Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos con información desde Francia, pues ayer les comentamos que Kylian Mbappé se negaba a participar en un nuevo acto publicitario con la selección, debido a que habían negado su petición de modificar la Convención de los Derechos de Imagen de los Jugadores, y tras esto la Federación Francesa cedió. En un comunicado informaron que después de varias conversaciones, se comprometen a revisar este tema con la intención de asegurar los intereses de los jugadores antes de que empiece el Mundial. Y en la selección de Francia se cae de convocatoria para los partidos por Nations League Lucas Diñé. El defensa de la Stonvilla tiene un golpe en el tobillo derecho y será reemplazado por Adrienne Truffaut, jugador del Rennes. En Portugal, quien había sido convocado para los encuentros de este mes era Rafael Silva, pero el jugador se ha encargado de comunicar su no disponibilidad, pues anuncia su retirada de la selección lusa a sus 29 años de edad. Pido que las razones de foro personal sean respetadas por todos. Representé a la selección nacional en 40 ocasiones, ayudé a conquistar la Eurocopa de 2016 y Nations League y estaré siempre en primera fila apoyando al equipo de todos nosotros, dijo el jugador del Benfica. Antes de llegar al Borussia Dortmund, Jude Bellingham estuvo a punto de fichar por el Manchester United. Brian Robson, exjugador de los Red Devils, así lo confesó. Creíamos que lo teníamos más o menos. Yo mismo, Sir Alex y Eric Cantona lo conocimos con su madre y su padre en Carrington y después de esa reunión pensamos que vendría al United. Por desgracia para nosotros, decidió irse a Alemania, dijo el embajador y leyendo al United, llenando además en elogios al jugador, algo que desde la prensa ven como un guiño al mediocampista, al cual podrían volver a intentar fichar en el próximo año. Y desde el Manchester United van pensando en más refuerzos de cara al mercado de invierno. Una de las zonas que pretenden fortalecer es la de la delanteria. En el momento, Rashford y Marcial están lesionados y se espera que Cristiano mantenga su deseo de marcharse. Es por ello que, según informa The Signy, el conjunto inglés ve en Gonzalo Ramos una opción. El delantero portugués de 21 años es propiedad del Benfica, equipo al que están dispuestos a darle 30 millones de euros para fichar al jugador. Luis Suárez llegó a Nacional de Uruguay a finales de julio y su contrato ya está cerca de expirar. El presidente del club así quiso reiterarlo en entrevista. Luis Suárez hizo un gran esfuerzo por venir a Nacional y cada vez que me preguntan, lo digo para no generar expectativas de cara al futuro. Se va y él también lo dijo más de una vez. Así fue como lo arreglamos. Termina el campeonato y Luis Suárez se va de Nacional. No voy a generar falsas expectativas. Afirma el presidente queriendo dejar claro que no habrá ninguna extensión de contrato. El torneo clausura termina el 30 de octubre, por lo que hasta allí será la actuación del pistolero en su primer club, luego irá al Mundial y después decidirá su próximo destino. La llegada de Robert Lewandowski al Barcelona y a la Liga ha sido revolucionaria. Jess Pichichi con 8 goles y en entrevista al jugador así habló sobre su adaptación en el club. Siento que he encajado en el Barcelona desde el principio. No suponía que me sentiría tan fresco y confiado en este club. Sin embargo, todo se ha dado. Me sentí bien con el equipo y ellos se sintieron bien conmigo. Gracias a esto fue mucho más fácil mostrar mi abanico de posibilidades. El ambiente en el club es genial. Siento que llevo en Barcelona mucho más tiempo del que realmente he estado. Apunta así el polaco. Se acerca el adiós para uno de los históricos del Barcelona. Desde Marca apuntan que Sergio Busquets abandonará la escuadra culé casi con toda seguridad en el próximo verano, salvo un giro radical. Desde la dirección deportiva ya llevan moviéndose en busca de un reemplazante y, de acuerdo a la información, tienen por el momento dos opciones. Rubén Neves y Martín Subimendi. Memphis Depay se ha mostrado emocionado por volver a jugar con la naranja mecánica. El neerlandés así lo explicó dándole un mensaje al Barcelona. Esta vez espero con más ansias la semana con la selección. Estoy segura de que se puede adivinar por qué. Jugué menos de lo habitual y no es algo a lo que esté acostumbrado, pero aquí sabes que vas a jugar, así que estoy más motivado y agradecido. Tuve dos titularidades en las últimas semanas de la liga. No es suficiente para mí. Apuntó el jugador. Hay un posible destino para Mauricio Pochettino. Tras salir del PSG al finalizar la temporada pasada, el DT está libre y, según informan desde Futmercato, nace un equipo interesado en él. El Niza ya piensa en destituir a Lucien Favre, quien llegó apenas en julio, pero tiene al equipo en el décimo tercer lugar de la tabla de posiciones. De acuerdo a la información, el técnico argentino encajaría a la perfección en su proyecto y ya tendrían programada una reunión con él para valorar esta opción. En el Leipzig quieren renovar a Dani Olmo. Desde el país germano informan que le han ofrecido ya la propuesta para extender su vínculo hasta el 2027. Por el momento termina en el 2024 y su salario pasaría a ser de 5,5 millones de euros. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!